¡Hola! Muy bienvenidos a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí para un nuevo vídeo de cartas de Shadowverse. Es la cuarta toma que hago porque a Fatatil le están dando infartos cada 2x3 y en la primera de todas ellas pues he animado la carta de la aramia, que como estamos en el aniversario nos están tocando 10 sobres al día y ahí dije pues voy a intentar conseguir a esta señorita. Y la he animado con una de las 29 esferas que aún me quedan porque solo la gasto en líderes. Y esto bueno, se suma a mi colección de líderes y ya sin más dilación vamos a las cartas porque claro, esto lo he dicho ya como un montón de veces. Y primero de todo empecemos con la primera carta que quería recapitular del vídeo anterior que hubo una cosa que no especifique que es muy importante para ella. Puesto que Rewar, recordemos, es un combatiente comandante de Imperial que viene, que cuesta 3, tiene un ataque, 4 defensa y evolución completa y esa evolución la puede conseguir gratis si te han muerto 10 combatientes. Entonces, él tiene emboscada y si no está evolucionado hace un punto de daño a la mesa de la cabeza del rival al comienzo de tu siguiente turno y si está evolucionado en lugar de ser uno son 3. Lo que pasa es que cuando él hace daño, que eso es lo que no dije, él pierde la emboscada. Pero en verdad, si ha llegado a ese punto ya ha hecho el daño y ya ha cumplido con toda la función. Si logras que sobreviva, aún encima te puede preparar un turno muy bueno a la hora de jugar alrededor de un Gino porque estarías viendo un bicho evolucionado que lo puede matar Gino o puedes tener también a Alberto y Alberto tener un objetivo para ganar ese más 2 al ataque y poder pegar a la cabeza más el daño que has tenido gratis de ese señor. Así que de cara a ayudar a la clase Imperial en ese sentido, pues puede ser muy importante este combatiente. Y ya vamos a pasar con las siguientes porque si no, no voy a acabar nunca. Vamos ahora con el siguiente que es el Hechizo Neutral del Legendario, que es Amor Maternal. Es una carta de coste 5 que de habilidad básica lo que hace es que restauras un punto de evolución, robas dos cartas. Por sí, no parece malo, pero bueno, sigue siendo un coste muy elevado, aunque estás recuperando un punto de evolución y robando dos cartas. Pero vamos a ver qué es lo que pasa cuando le das absorción de cartas de tipo Natura. Cada vez que aplicas absorción a esta carta, obtienes al azar uno de los siguientes efectos que no haya conseguido previamente. Invocas a una Virida Magna y esta evoluciona. Recordemos, Virida Magna es un 4-6 que tiene guardia. Entonces, ahí podemos sacarle partido para ese sentido. El segundo efecto que puedes adquirir es que exilas a un combatiente enemigo al azar. Y el tercero es que hace 3 de daño a la cabeza del rival y te cubra 3 a la vida de tu líder. Esto de cara a mazos en los que quieres tener más evoluciones, pues recuperar un punto de evolución y obtener un bicho que evoluciona gratis, pues es unos por uno. Aparte, estás recuperando dos cartas cuando le estás jugando a ella y les has estado dando de comer cartas. Así que con dos efectos, habías perdido dos cartas que las recuperas con ellas. Si haces tres efectos, aprovechas al máximo la carta, pero no tienes un cómputo completo de haber recuperado cartas en ese sentido. Pero no pasa nada porque llamamos que la mecánica en sí va a tener evoluciones gratis, a recuperar evoluciones que hayas podido jugar. Por lo tanto, vas a jugar un poco más arriesgado. Y el robo de cartas, pues de cara a ciertos mazos, pues puedes incluso aprovecharlo, jugándola como carta normal. Vamos ahora con la siguiente de las cartas, que sería la carta legendaria de Clerical, que es Mjorsken. Me cae muy mal el personaje en sí, pero el combatiente para la expansión va a ayudar bastante. Sobre todo si se puede jugar alrededor de Natura, Amuletos. ¿Por qué? Es un combatiente de coste 1, 1 ataque, 1 defensa y evolución completa. Pero lo importante de él no es lo que hace él en la mesa, sino lo que hace al entrar en la mesa. Porque al final de tu turno, si este combatiente está en tu mano, activa uno de los siguientes efectos en orden por cada amuleto jugado durante este turno. Hasta un máximo de nueve veces. Por lo tanto, puedes obtener estas tres habilidades tres veces por turno. ¿Qué son estas tres habilidades? Pues que cuando él entre en la mesa por preludio, haga uno de daño a un combatiente enemigo al azar, por cada vez que ha sido adquirida esta habilidad. La segunda habilidad es uno de daño al líder enemigo por cada vez que haya obtenido esta habilidad. Y la tercera es robar una carta y adquirir en vestida este bicho. Puedes robar un montonazo de cartas. Los amuletos no tienes que perderlos, solo estás jugando. Y los árboles, recordemos que cuando se rompen también robas cartas. Así que vamos a ver una capacidad de robo brutal con este combatiente. Una capacidad de daño a la mesa también bastante salvaje. Y sobre todo lo más importante, daño a la cabeza sin tener que entrar en combate. Simplemente por jugar a un bicho que cuesta 1-1. Y estas habilidades que las esté obteniendo simplemente por estar en la mano, pues es un gran beneficio. Así que cuidado por este señorito porque en mazos en los que tengamos al tío este de coste 7 que tiene la máscara de elefante. Vamos a aprovechar mucho el tema de romper muchos árboles de natura. Ya que son amuletos al fin y al cabo y él depende de los amuletos que se han roto. Y vamos a aprovechar el tema de que con esta siguiente carta que vamos a ver aquí, podemos robarnos directamente a Mjorsken. Porque amuleto de coste 2, cuenta reciba de 1, agregas desde tu mazo a tu mano al azar un combatiente de coste 1. Mjorsken, es de coste 1. Y de última voluntad, que se rompe en el siguiente turno, tienes un gran árbol de la tierra. En el mismo turno en el que tú estás jugando este amuleto, si te consigues a Mjorsken, al final del turno aplicas ya el primer efecto a Mjorsken. Porque da igual cuando entre en la mano, lo importante es, al finalizar el turno, cuenta la cantidad de amuletos que se hayan utilizado y hayan entrado en la mesa. Y entonces todas esas habilidades hacen bombombo sobre Mjorsken. Así que cuidado con esto, porque ya vemos que es una forma de robar cartas. Puedes meter en la mano la carta que estás buscando, que es Mjorsken, para empezar a cargarse cuanto antes. Y encima te ponen un árbol de la tierra para tener otro amuleto más que va con la sinergia en sí misma. Vamos ahora con la siguiente de las cartas, que sería la carta que hemos visto en los vídeos del SVO. Lo que he visto que lo anunciaron durante el último SVO. Es un hechizo de coste 1, de runico. Sabemos que eso siempre es bastante problemático. Pero este depende de las evoluciones y no pide pocas. El primer efecto se activa cuando tienes 3 evoluciones hechas durante la partida, que es robar una carta. El segundo es que si tienes 5 evoluciones, te cubras de 5 a la cabeza del líder. Y si tienes 7 o más evoluciones, los combatientes aliados obtienen más 2, más 2 y poder de investida. El poder de investida viene muy bien por el hecho de la mecánica que vemos que se va a aplicar. De que hay un efecto que cada vez que un combatiente tuyo, en runico, pega, mete carga mágica a la mano. Y el más 2, más 2 puede hacer que cualquier bicho que esté ahí, pues pueda desaprovechar un daño bastante fuerte. Porque el bicho más pequeño tiene un ataque, así que estarías pasando a tener 3 ataques con cada bicho. Bastante curioso y bastante potente. Si podemos aplicar todas las evoluciones. Habrá que ver si en runico podemos tener una sinergia completa alrededor de ello. Pero no está nada mal en sí. Vamos ahora con el siguiente, que es un amuleto de coste 1, neutral. Que no pinta nada mal porque es tanto amuleto como hechizo. Ya que vemos que aquí tiene contraresiva de 1, cuesta 1. De preludio te pone un modo de reparación en la mano. Que el modo de reparación, para quien no lo recuerde, es este hechizo que estamos haciendo aquí. Que te restaura 1 de vida a donde tú quieras. A un combatiente o a ti a la cabeza. Pero si te lo estás restaurando de la vida a una máquina, en lugar de ser 1, se cura de 3. Entonces, estamos teniendo aquí tanto un amuleto como un hechizo. Y además, tiene última voluntad. Si es tu turno, agregas desde tu mazo a tu mano una carta de máquina. Teniendo en cuenta que lo normal es que las últimas voluntades de los amuletos con un terresivas que se rompan en tu turno, pues mayormente te vas a robar una carta de máquina. Pero si se diera la casualidad de que tu rival lo rompe en su turno porque no quiere que consigas una máquina, pues seguirías robando una carta y te robarías una carta aleatoria. Así que no estás perdiendo profundidad en el mazo, estás obteniendo un hechizo también, que es una curación. De cara a cargas mágicas viene muy bien, de cara a jugar alrededor de máquinas también, porque esto sigue siendo un hechizo. Que es máquina, el hechizo. Vamos a ver, porque necesita soporte para máquinas esto, pero no está nada mal jugándolo en cualquier otra posición. Ya que sigue siendo un amuleto de coste 1, incluso podríamos verlo en el mazo que hemos visto con Miorosken. Vamos ahora con la siguiente carta, que sería una máquina, y en este caso B-dimensional. Y no pinta mal de cara a sus evoluciones, porque vemos aquí que es un 3-3 con evolución completa por coste 3. Al final de tu turno, si hay 3 o más máquinas en tu mano, restauras un punto de evolución. Y de preludio, si hay una o más máquinas en tu mano, si incluir a ella, robarías una carta. Y al final y al cabo, lo importante de este es que cuando evoluciona, inflige 4 de daño a un combate enemigo. Y se pone como 5-5, pudiendo tradear hasta 9 de daño en dos fuentes distintas. El tema es que requiere un soporte bastante amplio de máquinas. Vemos aquí que su máximo efecto viene cuando tienes 3 máquinas en la mano después de jugarlo a él. Así que habrá que ver de cara a esto, porque no parece tan sencillo jugar con ello. Viendo lo que hay ahora mismo en Dimensional, tenemos en Dimensional que el mazo de evoluciones, pues si le empezamos a meter muchas máquinas para ello, pues no es tan puro como estamos viendo ahora mismo. Pero como se van también a ver muchas cosas y vienen ahora cartas nuevas, pues vamos a ver si en Dimensional se vuelve un mazo de máquinas o no. Todo esto queda un poquito en el aire. Vamos ahora con la siguiente carta, que es de Dracónico. Y aquí en Dracónico cambia un poquito la mecánica, porque vemos que este combatiente es un coste 3, 3 de ataque, 2 de defensa. Y no está nada mal, porque de Perludio te pone dos árboles de la tierra en la mano, sin requerir de que tengas furia, como era el Vero de Ociraptor. Cuesta uno más, pero también tiene un punto más de ataque y lo importante es que tiene una evolución bastante tocha, ya que hace dos puntos de daño a donde tú quieras, a un enemigo que sea combatiente o al líder. Y al fin y al cabo tiene una evolución completa, es un 5-4. ¿Y por qué es importante esto de adquirir muchos arbolitos? Pues lo importante es porque las siguientes cartas que vamos a ver de Dracónico son cartas que se comen árboles, no cartas de natura. Se comen árboles directamente. En este caso vemos aquí a Diana, que es la felina valente, es un combatiente dracónico de coste 3, 2 de ataque, 2 de defensa y evolución completa. Y, como ya he dicho antes, tiene absorción de árboles. De Perludio, si has aplicado absorción en esta carta, te hace rompeo, o sea, obtienes un PP más al máximo para el siguiente turno. Y de Perludio, si hay un árbol en la mesa, entonces obtiene más 1-1 y embestida, siendo un 3-3 con embestida. Esto, pues, ¿cómo viene la sinergia básica con lo que estamos viendo? Pues sería, en turno 3 jugamos la exploradora, obtenemos dos árboles, y en turno 4 jugamos un árbol en la mesa, le damos de comer otro a esta señorita, y ya tenemos la mecánica alrededor de todo. Aplicamos todos los efectos de ella sin haber perdido ningún maná jugable en ese turno. Y vamos a ver ahora la última carta que voy a poner en este vídeo, que sería Valdain, el cual ya conocíamos anteriormente que era un bicho muy peligroso, porque simplemente rompías árboles, robabas cartas para poder romper más árboles, y los daños iban directos a la cabeza todos los turnos. Pues en este caso cambia drásticamente su mecánica, porque sigue siendo un coste 6, pero en este caso es un 5-5 con evolución completa 7-7. Asorbe árboles de la terra, y si aplicas absorción a esta carta, obtiene al azar por cada carta absorbida uno de los siguientes efectos que aún no haya obtenido. Los tres efectos son muy buenos, y sobre todo si podemos aplicar dos de ellos mínimo, podemos tener un daño muy brutal en turno. Vamos a verlos uno por uno. El primero de todos es que obtendría asalto, dándole de comer un árbol, pues teníamos un 5-5 con asalto por coste 6. En sí no parece tan exagerado, pero claro, si lo evolucionas, pues puede tener bastante fuerza. Lo que tiene también es que su segundo efecto obtiene más uno más uno, golpe letal y guardia. Así que ya no sería un 7-7 evolucionado, sería un 8-8. Y el tercer efecto es que al final de tu turno restauras 5 defensa a Valdein y 5 defensa a tu líder. Así que pues ahí tenemos mucha capacidad de recuperarnos vida como botón del pánico. Pero de por sí el combatiente, aunque no le dé esas dos opciones, también tiene habilidades. Y en este caso tiende que inflige 5 de daño a un combatiente enemigo. Y si hay un árbol de la tierra al día de un juego, también inflige 5 de daño a un combatiente enemigo al azar. En este sentido, pues estamos teniendo 5 y 5 que no controlamos el segundo disparo, siempre y cuando tengamos un árbol. Y la capacidad de que él tenga mucho daño directamente a la cabeza. Así que sería una carta más que entre en Dracónico para poder ir a la cabeza, siempre y cuando tengamos la mecánica alrededor de los árboles. Ya que estamos viendo que tiene que darle de comer mínimamente de uno a dos árboles y haber algún arbolito en mesa para poder expresarlo al 100% a Valdein. Pero bueno, sabemos que Dracónico tiene, como hemos visto, una carta que genera muchos arbolitos. Estamos viendo que también hay cartas alrededor de esta mecánica. Y vamos a ver con lo que siga saliendo en esta expansión, como aprovechamos a este nuevo Valdein. Y ya paro por aquí este vídeo. Voy a ver si se ha grabado bien, porque es la cuarta vez que intento grabarlo. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra. Por favor, que esta vez no se corrompa el vídeo. Estoy ya de hablar de Valdein hasta la coronilla y de nombrar a Mioskin más todavía.